¡Hey! ¿Qué onda, bros? Bienvenidos al octavo episodio de Más Monitor. En este episodio tuvimos invitados a Aarón Ruiz, de El Pasaje Estudios, y a Ichiro Pérez, de Blue Recording. Con ellos estuvimos platicando de lo que es hacer un estudio de grabación, de todos los retos que esto implica. También hubo ahí una historia de mucho calor con Rubén Albarrán, de Café Tacuba, y de lo que es tener un estudio de grabación, empezando con un micrófono y un calcetín. Así que los invitamos a que se suscriban, a que activen la campanita, que nos sigan en todas las redes sociales, que no se pierdan ningún episodio, que lo compartan, y pues esperemos que lo disfruten. ¡Nos vemos! Bienvenidos a Más Monitor, un podcast donde hablamos sobre el mundo de la música y donde la experiencia de otros se puede convertir en la tuya. Saludo a mis compañeros de micrófono, Avid Monárez. ¿Qué onda? No, ¿qué onda? Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Más Monitor. Mejor monitor, habíamos dicho hace rato, ¿verdad? No salió, pero Más Monitor, muchas gracias. Y del otro lado, Brandon García. ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda? Uno más y te creo. ¿Qué onda? Yo soy Hugo Dantes y gracias por acompañarnos. Y por supuesto, gracias a Saturno Café por ser el patrocinador de este episodio. Síganos en sus redes sociales como Saturno.café. Y si vienen a Tijuana... ¿El mejor qué? Pasen, el mejor café de Tijuana. El mejor café de Tijuana. Sin duda alguna. Oigan, y bueno, el estudio de grabación se convierte en una meta muy importante para cualquier proyecto musical o cualquier músico, porque se puede convertir en una carta de presentación de su proyecto, de su esfuerzo y de su alma que lleva eso. Por otro lado, el estudio de grabación se convierte también en una empresa para aquellos que desean estar del lado de las consolas y los micrófonos y poder convertirse en ese puente entre el músico y sus posibles escuchas. Así que el día de hoy vamos a platicar un poco de esto, cómo se realiza, cómo se lleva a cabo y cuáles son los retos y las gratificaciones de ello. Y para eso tenemos, no uno, dos invitados. Invitadasos diré yo. Emocionados. Y el primer invitado que tenemos aquí es Aaron Ruiz, ingeniero en audio y también socio e ingeniero en Pasaje Estudios. También trabajas en proyectos como lo que es Maura Rosa, Memory Launch que es tuyo y No Shades también. Sí, sí, todo fine. Perfecto. Entonces también tenemos al otro invitado que es Elichiro Pérez. ¡Yeah! También en audio y Blue Studio, que nos están acompañando dos estudios, tres estudios que van a estar hoy aquí platicando sobre el tema. Para que quede destacar que estamos grabando ¿en dónde? Meteor Estudios. ¡Oh, sí! El Brandon. Que también obviamente Brandon es una referencia del tema del día de hoy definitivamente. Pero chicos, muchas gracias por acompañarnos en el episodio. Gracias. La neta, rifado. Gracias por invitarnos. Muy contentos de que estén aquí. Gracias por aceptar la invitación. Muy emocionados, muy emocionados, muy emocionados. Creo que demasiado emocionados. De hecho, me acuerdo cuando platicé por Instagram, de hecho, platicamos, ¿verdad? Y ya traía todo el vibe y chiro para allá. ¿Cuándo vamos a grabar? ¡Vámonos, vamos a grabar! Puro audio, ¿no? Como ya, 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 ya. Y bueno, prácticamente por eso los invitamos, porque creemos que pueden ser un punto de referencia muy importante para las personas que tanto tienen el sueño, quieren levantar un estudio de grabación o están empezando. Y pues, qué más que platicar con alguien que ya ha realizado esto, que se ha metido sus buenos golpes con ello y también sus gratificaciones. Así que eso es lo que queremos exprimirles el día de hoy. Todas esas experiencias y ese conocimiento que tienen con nosotros. ¿Cómo la ven, chavos? Muchas gracias por andar por acá. Empezar a foguearnos, ¿no? Saludos. Saludos para Maffer y Frida. Muchas gracias por el... Saludos, cero creídas. Sí, sí. Sí. Escuché el poco. ¡Eso! ¡Eso! ¡Chingón! Cero creído, cero creído. Y entrando de lleno, entonces, para aquellos que nos están escuchando, ¿qué les parece si nos comparten un poquito cuando estás empezando un proyecto como levantar un estudio de grabación, a esta altura con ustedes, ¿qué pueden ser las expectativas contra la realidad que se enfrentan al hacer esto? Tal vez una expectativa que tenían y cuando se enfrentan a la realidad, ¿qué puede pasar? ¿Cómo la ven? Ay, entonces, pregunta existencial otra vez, como de no más. No, pero a lo mejor, a lo mejor, como, güey, pensé que iba a ser más fácil comprar esto, los contactos, levantarlo, y te das cuenta que a lo mejor, ¿no? No sé si hay a lo mejor un punto que ustedes sienten que tienen ahí. Creo que lo primero que tuve fue como descubrir que hay una industria muy, muy, muy grande en Tijuana. En un principio, cuando se empezó a planear el estudio, empezamos a analizar qué bandas estaban en ese momento, qué bandas habían movidas, y de algún momento como que estaba esa preocupación de saber, y dónde habrá más músicos, y dónde van a salir más proyectos, y todo eso. Entonces, ahí la realidad cuando lo superó fue el saber que, pues, semana tras semana se descubre un proyecto nuevo, música nueva, que están haciendo más música, y eso es algo que definitivamente es algo que día a día, la verdad, te llena de mucha emoción de saber, no sabes qué va a pasar por esa puerta otro día, y pues sigues, sigues, sigues nadando, y la verdad, creo que lo más bonito es que grandes como, las grandes experiencias han venido de los proyectos que a veces son muy sencillos, aparentemente, pero trae una puerta así gigante a otro mundo muy bonito. Sí, de hecho, nunca, siempre dejan de, no dejan de salir bandas siempre, hay una banda que se hace, y a la semana, esa misma banda hicieron cuatro proyectos diferentes, entonces siempre, creo que, ajá, creo que banda siempre va a ir ahí para grabar, entonces, con eso no siento que haya mucho problema. O sea, no nos preocupemos tanto porque allá va a haber, afuera va a haber quién va a buscar Claro, hay para todas, hay para todos. Y sobre todo porque, como, una de las pautas que me llevó a poner el estudio era, este, estaba preocupado, va a sonar así como un poco filosófico, pero estaba un poco preocupado por la cuestión de la violencia en Tijuana, ¿no? Entonces, había, hay un refrán muy bonito que dice que entre más oscura es la noche, más brillan las estrellas. Oh, sí. Entonces, Tijuana siendo una de las ciudades más violentas a nivel mundial, yo dije, es que todo esto tiene que generar algo, ¿no? Tiene que, tiene que haber un impacto en las artes. Curiosamente, como es, como esta oscuridad tanto que tiene Tijuana que la verdad brilla tan preciosamente con todo lo que son las artes en la ciudad y es algo que la verdad me sigue como maravillando, como decir, wow, hay como un potencial, ¿no? Este, mi meta personal es cambiar las armas por instrumentos musicales, esa es la razón por la que yo puse el estudio. Este, hay veces que muchos como dicen, ah, ¿por qué quieres poner un estudio? Ah, quiero conocer artistas, quiero trabajar con artistas, tener fama, cosas así, y para mí no, para mí fue como una cuestión personal de, de, la verdad, como yo quiero mucho Tijuana, quiero que Tijuana como sea grande, tenga muchos músicos, y en realidad lo que más me llenó es, es justo algo que habíamos platicado antes de las vaquitas, ¿no? Este, cuando yo me empecé a preocupar por mi estudio, pues tienes tu vaquita, ¿no? Y quieres que tu vaquita pues tenga pastito y pueda comer todos los días. Pero conforme le empiezas a dar de comer, te empiezas a dar cuenta que no solo está tu vaquita, sino que hay muchas más vaquitas, y que entonces el beneficiar a todas las vaquitas, beneficia al final a tu vaquita. Entonces dije, wow, pues al final yo quiero eso, ¿no? Yo quiero ver muchos estudios, yo quiero que en Tijuana, como mi sueño, mi sueño, mi sueño, es ver en las noticias así como, ah, muchas bandas llegaron a Meteoro, hay una banda nueva ahora en Pasaje, hay otra banda nueva en otro estudio. Es como muchas bandas están dejando así en las noticias, bandas dejan Ciudad de México para emigrar a la frontera donde está habiendo un nuevo movimiento musical. Ese es mi sueño así a todo lo que da. Y es prácticamente como lo que me motiva diario, diario, porque pues sí hay como muchas cosas, ¿no? Que de plano, pues a veces te deprimen, te agüitas, pero ese, como ese compromiso con esta ciudad y yo amé mucho la ciudad después de que no viví en ella, como le encontré un amor así tan bonito a la calidez de las personas. Y yo dije, yo quiero como que todos seamos algo muy grande, ¿no? Y muy bonito. Y esto a mí me ayuda mucho, por ejemplo, algo que se da mucho en la industria a veces es el celo, ¿no? Entonces yo siempre le digo a todas las personas que llegan conmigo, si tú ves por la industria, no hay celo. Digo, en serio, no hay celo. Digo, porque entonces estás pensando que va a haber más pasto para todas las vaquitas. Y yo, la verdad, yo quiero eso. Yo quiero ver que Brandon tenga un chorro de trabajo todo el tiempo, así que diga, oh, ya no aguanto el trabajo. Ayúdame. Ayúdame. Y que me diga, ¿sabes qué? Pues le tuve que pasar trabajo a este otro estudio, le tuve que pasar a este otro estudio. Y a mí, la verdad, como esa conexión entre estudios es lo que más, más me gusta. De hecho, siempre a todos los clientes que van al estudio, como yo nunca tengo como el miedo de decirles, oye, mira, está el pasaje, chécalo, velo, checa el estudio de Brandon. Si quieres grabar unas baterías bien súper chidas, puedes ir allá, tienen como todo un complejo de baterías. A Meteor Estudios. Meteor Estudios está, por ejemplo, Estudios Libertad. Tiene una colección preciosa de sintetizadores. El pasaje, no se diga, tiene unos juguetes hermosísimos. Entonces, al final, yo veo como todos estos estudios, como cada uno va a desarrollar una especialidad, ¿no? Y al final, lo bonito es como que haya muchas especialidades en la ciudad. Así es. Y que creo que el pasaje, ahorita que lo mencionas, el pasaje, pues, es el estudio más, más bebé en Tijuana, ¿no? O de los más, me refiero a beber de los más recientes ya que se acaba de consolidar. Abrimos en enero. Está muy, muy reciente. Durante una pandemia se abrió un estudio. De hecho, abrimos en enero, pero la pandemia empezó como en marzo, ¿no? Sí, marzo. Un poquito después. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Creo que nadie. Pero y que eso no los haya tenido de tal manera, ¿no? Obviamente llevando a cabo vaya, los protocolos que se están llevando a cabo, pero no han parado. Y porque muchos de los que estamos en Tijuana vimos más o menos cómo fue el proceso que iban compartiéndonos tanto Arón como... ¿El Chiro? No, se me fue. Diego. Diego, que íbamos viendo cómo y ahora vemos que ya, pues, están trabajando. Sin parar. Y ya como un estudio consolidado. Sí. Y, pues, toma, toma. Ha tomado tiempo, esfuerzo. Y lana y... Sí. Y eso vamos a... De hecho, ahorita vamos a ver cuánta lana. ¿Cuánta lana nos gastamos en un estudio de grabación? Oye, y hablando de lana, Arón, no sé si tú como ingeniero de audio, que fue a lo que estudiaste también acá a Ichiro, ¿crees que se necesita ir a la escuela para tener tu propio estudio de grabación? No. ¿Por qué no? Yo siento que no ocupas, pero sí ayuda mucho. Sí ayuda mucho. Está chistoso porque yo cuando... Yo empecé grabando desde los 15 años. Mi primer micrófono fue de estos micrófonos que usas en la computadora. De USB. Que te paras de USB. Le ponía un calcetín. Y ese fue mi primer micrófono y empecé a grabar, ¿no? Este... Ya después, pues, entré a la escuela, estudié. Y es cuando te das cuenta que la escuela te ayuda a usar este filtro. Por ejemplo, YouTube. Hay muchos videos en YouTube de cómo mezclar, cómo grabar, todo. Este... La escuela al menos me ayudó para filtrar los videos que en realidad son mentira. Porque... Ah, genial. La mitad de los videos de YouTube son ingenieros ingenieros que... Ok. No. Hay videos con muy... Información muy falsa. O... O te la dan a la mitad, pero... Ajá. Ya no voy a ver videos. Entonces... Tienes que saber cuáles. Hay unos muy, muy buenos. Sí, sí, sí. Este... Pero sí. La mayoría no son muy buenos. Entonces, en la escuela, pues, eso me ayudó. A... Pues, mirar un video y decir como que, ok. Este... No sabe lo que está hablando. Este... Este huevo. Este dato sí. Este dato sí sabe de qué... Ajá. Pues ya va a ser un falo. Ajá. Y también supongo que te ayuda como a relacionarte con gente, ¿no? Sí. Sí me ayudó. De hecho, ahí conocí a Diego. Ajá. Ajá. Este... Ahí conocí a Diego. Ajá. ¿Ustedes también? Sí sirve. Sí sirve, entonces. ¿Ustedes también? ¿Ah, sí? ¿Se conocieron a la escuela? Sí, también. Los tres, de hecho. Nice. Ándale. Del otro lado de cámaras tenemos también a... Sergio Fernández y Leslie Álvarez. Socios y cofundadores de Blue Recording Studio. Muchas gracias. ¿Ustedes son tres? Gracias por acompañarnos. Nice. Somos tres hermanitos. Por eso siempre vamos a... Somos como muéganos. Estamos pegados igual. Eso. Lo que comentabas es que también entonces fue en la escuela. Ustedes también se conocieron en la escuela. Entonces tenemos contactos, tenemos maneras de filtrar cosas que ahora vamos aprendiendo. Ya, contexto, ¿no? Como que la escuela... Ayuda mucho. Pero ustedes creen que no es necesario, entonces. Creo que, por ejemplo, una cosa que olvidamos del estudio de grabación es que es un negocio. Ajá. Entonces, es como preguntar, oye, ¿para poner un negocio ocupo ir a la escuela? Claro. Es como, pues tú me dirás, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, recuerdo el dueño de Mazapán de la Rosa. Ajá. Este, él terminó la secundaria y de hecho no terminó la universidad, ¿no? Y construyó, pues, un gran imperio con el Mazapán. Sí, no había carrera en Mazapán. Ajá, no, sin carreras. Igual, hay como otras personas que, pues, con ayuda de una carrera, pues, han construido como un negocio. A mí, en particular, algo que me ayudó muchísimo, pues, sí fue la escuela, fue a entender como esa parte del negocio. Este, sobre todo establecerlo, saber que hay una administración, que hay un marketing, que hay una parte de ingeniería. Y hay veces que, incluso se lo llegué a comentar a Leslie Álvarez en algún momento, le digo, a mí hay ciertas veces que amo la ingeniería, ¿no? Pero no puedo olvidar que es un negocio y que tengo que dedicar mucho de mi tiempo a la parte administrativa, a estar checando. Sobre todo, yo, por ejemplo, me cambié la mentalidad de ver músicos. Yo veo clientes a mis clientes, quiero mucho a mis clientes, como hago todo por ellos, por mis clientes. Como realmente, siempre como de este punto de vista empresarial, pero sin olvidar el humanismo que trae el arte. Eso es como súper, ultra, mega importante. Porque si bien como negocio te vas poniendo como ciertas reglas, como que tienes que seguir, hay que saber cuándo romper esas reglas, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que me ha pasado es, tenemos un precio establecido del estudio, y he llegado a conocer proyectos que la verdad, como dice, te tocan el corazón, ¿no? Como ves, ves demasiada pasión en el músico, así, demasiada pasión, ¿qué dices? Bah, 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 bah. Le entro. Le entro, ¿no? Entonces eso como para los que quieren hacer un estudio, quieren entrar a un estudio, la pasión, creo que, creo que eso sí es un requisito, ir a la escuela de la pasión y la escuela de la determinación, porque al final, y del humanismo, porque al final esas tres, la pasión, determinación y el humanismo, humanismo es finalmente lo que te abre las puertas, ¿no? Porque al final, puedes ser muy apasionado, puedes tener todo el conocimiento, pero si no tienes el humanismo para tratar a una persona con esa humanidad con la que se merece, entonces, pues, no llegas. No, nadie va a ir contigo. No, nadie va a ir a trabajar contigo. Es como que, nada, yo te remamo, ¿no? Vamos a grabar con él. Exactamente. Que es también muy importante, a lo que yo también estoy captando, es que puedas ser más que un ingeniero de audio, más que un productor, más que una herramienta, puedas también, pues, ser un amigo, ¿no? Me refiero a que puedas crear ese, como ese lazo con la persona a quien estás ayudando, crear arte también, ¿no? Sí. Y que también ustedes están creando arte al mismo tiempo, ¿no? Y no ver totalmente el negocio, sino también ver la parte... Tiene que haber un equilibrio. Sí. Bastante. O sea, por ejemplo, yo lo veo como, como, este, reforzando lo que tú dices, Ichiro, es de que nosotros tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad como estudios, porque no nada más es música y no nada más es un cliente y no nada más es horas y dinero, ¿no? Sino que esas personas nos están, este, confiando su arte, ¿no? Que sean una bandita o una bandota o una buena canción o una mala canción, para ellos es importante. Exactamente. Entonces, te están confiando en sus manos algo y entonces es muy importante que nosotros, como estudios, nos lo tomemos igual de en serio, pues. Y yo creo que eso que dices tú sí es clave para poder sobresalir, ¿no? Sí. Definitiva. Sí, sí, sí. Pero también teniendo en cuenta que tienes que tener la parte humana, que tienes que tener la parte, la pasión, ¿cómo empiezas, cómo empiezas entonces ya con eso, si es que afortunadamente tengas estas cualidades? La parte del negocio, la parte de las, de escribir, la parte del dinero, ¿cómo trazas con esas herramientas? ¿Cómo empiezas a trazar un plan para entonces, para tener un estudio? ¿La mochila? ¿Ah, la mochila traen cosas? Sí, sí, la mochila, la mochila. ¿Nos pasan la mochila? ¿Palos? ¿Otra vez? Tenemos algo que no nos había pasado. Tenemos algo que no nos había pasado antes de aquí en Más Monitor, así que a ver, vamos. Nos trajo regalitos el chile. Vamos a ver, ¿qué onda? No, precisamente porque sé que es como muy difícil encontrar la manera de iniciar un proyecto, quería traer como una ayuda para todos, bueno, la corté sin querer, pero prácticamente le llaman el canvas de modelo de negocio, es un formato que uno puede buscar en internet, le pueden buscar como canvas de modelo de negocio, canvas de modelo de negocio, y trae unas preguntas muy sencillas que solito te hace para empezar cualquier negocio, inclusive este de música, te va a empezar a analizar qué, cuánto dinero necesito, cómo necesito moverme, dónde está mi mercado, por ejemplo, aquí dice, aliados maestros, actividades clave, los recursos clave, proposiciones de valor, las relaciones con mis clientes, los canales de distribución, el servicio al cliente, todas esas son cosas que se deben tener en cuenta a la hora de iniciar cualquier negocio, si estamos hablando de la música, es el pie, ¿no? De hecho, algo que nos ayudó, antes de nosotros construir físicamente el estudio, estuve en una incubadora de negocios un año, de hecho yo cuando me gradué, hice una tesis sobre la industria musical en Tijuana, y fue como toda esa preparación antes de construir el estudio, de hecho antes, y era algo que le digo a muchos chicos, como, a mí lo que me llevó a construir el estudio fue un día estar un sábado aburrido en mi casa, y decir, ¿y qué pasa si tengo un estudio? Casual, 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 y de repente, es lo que digo, volver a soñar, porque la verdad, en estos tiempos muchos dicen, ah, ¿para qué sueñas si no se hace realidad? Y algo que justo estaba leyendo ayer del doctor Daisaku Ikeda decía, esperanza es decisión, esperanza es decisión, entonces, ¿quieres tener esperanza? Pues tienes que tener decisión de hacer las cosas, ¿no? Entonces, finalmente, como, es toda esta planeación la que lleva a que sea un buen negocio, ¿no? Que sepas entender qué es lo que estás trabajando, qué, cuál es, ahora sí, este pequeño bebé que estás haciendo, cuáles van a ser sus fortalezas, sus debilidades, cómo lo vas a nutrir, cómo le vas a dar de comer, todo, todo, ahora sí, como muy maternal el asunto, este, creo que ahí sí, como podemos aprender de las mamás, como ese cariño que tienen especial para sus negocios, y que al final ese cariño también se pasa a tus clientes, ¿no? Claro, claro. Como atenderlos. Pero sí, yo les recomiendo esta parte súper sencilla para iniciar, ahora sí, ah, y les decía, mientras estaba en este sueño, mientras estaba en este sueño guajiro de, ah, quiero tener mi estudio, pues agarré la computadora y dije, bueno, ¿qué quiero que tenga mi estudio, ¿no? Entonces, yo me puse un número en la cabeza, supongamos que alguien llega y me regala tres mil dólares, así, bien buena onda, tres mil dólares, ¿qué harías con él? Y me pongo a jugar, a ver, ¿compraría esto, compraría qué? Creo que todos hemos hecho eso, ¿verdad? En un punto de vista. ¿Dónde voy a enfocar el dinero? ¿Cómo lo voy a enfocar? ¿Cuáles son las prioridades con ese dinero? Que obviamente parte de un estudio de grabación definitivamente el equipo… No es barato. No es barato, pero es la clave. Ahí me imagino que definitivamente también Aaron va a coincidir también en esa parte. ¿Qué crees entonces tú, Aaron, que en cuestión de equipo, ¿dónde te debes enfocar? Para empezar, alguien que no tiene ni idea, ¿por dónde empieza? ¿Sabes? La escuela también ayudó mucho en eso. La escuela donde yo estudié, todo era análogo. Entonces, teníamos literalmente una pared atrás de nosotros llena de compresores, preamps. Entonces, eso me ayudó mucho a mí a ver cuáles de esos aparatos me gustaban. Y ya te ibas familiarizando como que, ah, ok, voy a ver este. Y ya me iba a mi casa y miraba cuánto costaba. ¡Ay! Ok, este no. Y luego con lo gear freak que eres. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Lo chistoso es que me puse a mirar. Caí la super suerte de caer en una tienda de música donde trabajo. Entonces, ahí tengo un descuento muy bueno. Entonces, ahí me ayudó. Entonces, ahí pude empezar a comprar todas esas cosas, ¿no? Este, pero sí, la escuela ayudó mucho en eso. Este, pero honestamente, o sea, yo conozco personas que con una interfase de dos canales y su computadora hacen magia. Y en su casa. Y en su casa. Y con audífonos. Con audífonos. De hecho, conozco varios amigos que me enseñan cosas que lo hice con las bocinas de mi laptop. Que muchos así empezaron. Muchos así. Sí. En verdad, sí empezaron con sencillamente un micrófono, un dispositivo que pueda grabar, Y ganas, como dijo Ichiro, ¿no? Y ganas. Y ganas. Y muchas ganas. Son malas ganas, honestamente. Está muy al arte. Pues es que al final así empezamos todos, ¿no? Yo creo. Sí. De hecho, y lo que lleva, ¿no? Lo importante, entonces, es iniciar. Lo segundo importante es continuar. Y ya. Bien chistoso. Mi primer computadora para grabar, me acuerdo que tenía un lag así horrible. Entonces grababa y tenía que jalar el track para acomodarlo. Oh, era una pesadilla. Pero ya ahorita ya no te pasa. No. Bueno. Bueno. Pero creo que esa es la parte chida de eso. Sí. Sí, ¿no? Oye, y hablando de empezar, ¿ustedes cómo empezaron? O sea, tú estudiaste audio, ¿no? En Estados Unidos. Sí. Y tú estudiaste audio en Monterrey. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo empezaste a estudiar? O sea, ¿cómo dices? ¿Cuándo empezaste? Ajá. O sea, Ichiro dijo un día en su casa, creo que quiero poner en el estudio. ¿Tú cómo empezaste? Yo empecé grabando mi primer banda como a los 15, 16 años. Wow. Y este, y me acuerdo, de hecho, cuando entré a la escuela, entré estudiando música. Ni siquiera iba, yo no quería estudiar ingeniería de audio. Ya. Este, pero mis super maestros que tuve, güey, me... Te jalaron. Me agüitaron, ¿no? Me agüitaron con la música, güey. No, no se arma. Literalmente, pero fue como que estos maestros siempre te decían como que, ¿sabes qué? Si no quieres hacer música clásica, no vas a vivir de la música. Nah. Así se la aventaban. Si piensas que con una banda de rock vas a poder sobrevivir, están muy equivocados. Siempre nos decían eso. Todos los días nos decían eso. ¿Neta? Sí, literalmente. ¿Qué malo? ¡Qué triste! Muy triste, güey. Sí, muy triste. Este, entonces, un día fue como que ya estuvo con la música. Se acabó el rock. Pero, este, había unas cuantas clases que fuerzas tenías que tomar que eran de producción. Entonces, esas me llamaron un montón la atención. Y, pues, yo ya grababa antes. Entonces, fue como que, vamos a darle a este. Mira que me puedo y que en esto. Y, ajá. Y desde ahí, pues, me encantó. Ya me quedé súper engranado. Y, este... Y, digo, y puedes seguir como que dedicándote al rock y seguir grabando. ¿Sabes cómo? Y es un ejemplo porque, si bien es ingeniero, tiene un estudio, pues, sigue con sus proyectos también, ¿no? Sí, claro. Y ayuda mucho. El rock nunca muere, hermano. Con Maurita, saludos para Maura Rosa, si nos está escuchando. ¡Maurita! Y viendo. Que es un buen proyecto, escúchenlo, si no lo han... Ya te dimos también la promoción. ¡Ah, chido! ¿Y tú, chido? ¿Y tú? ¿Para ir a estudiar? Ajá. Yo, la verdad, la verdad, yo era un ser muy perdido. Yo, cuando estaba en la prepa, no sabía ni qué hacer con mis pañales o con mi ropa. Este, tan así que lo único que tenía certero en la vida a mis 18 años era, no quiero estudiar matemáticas, no quiero saber nada que tengan con matemáticas. Y mira que terminaste así. Y mira que terminaste así. Y de hecho, fue una larga aventura porque realmente, este, pues, empecé a los 18 años, como no quería saber nada de matemáticas, dije, pues, ¿qué está? Como todo lo contrario de matemáticas, filosofía. En comunicación, también ves matemáticas, en filosofía es puro leer, puro leer, puro leer. Entonces, estudié un año filosofía, después de ese año, mi papá habló conmigo. Dijo, ¿neta? ¿Filosofía? ¿En serio? Y ya después, este, pues, sí fue como, ok. ¿Se tumbó de rollo tu papá? Ah, me tumbó de rollo. Y después ahí estaba tan perdido. No te dediques al rock. No te voy a dejar. Estaba tan perdido que después de ahí dije, pues, ¿qué hago? Changos. Y volteé a ver a todos mis compañeros y todos se fueron a negocios. Y dije, pues, va, pues, va de negocios, voy a tener trabajo, pues, va. Metí a negocios, empiezo a trabajar para una empresa. Llevo dos años trabajando en la empresa. Estoy como a las dos de la mañana en la empresa y me estoy diciendo, Chiro, ¿qué estás haciendo aquí? Y de repente es como entro en esa filosofía cuando estás así. Claro que sí. Están haciendo auditoría, ya estás todo desvelado. Y te llega como ese pensamiento de decir, todo tu dinero te lo gastas en música. Todo. ¿Qué estás haciendo aquí? Y yo dije, sí, cierto. Entonces, voy, hablo con mis padres y les digo, ya no quiero estudiar negocios. Quiero estudiar filosofía y letrana. ¿Quiero estudiar música? No. Estude filosofía, mijo. ¿Te imaginas para un padre que tu hijo ya está estudiando negocios y llega y te dice, quiero estudiar ahora música? O sea, haces todo así como para hacerlo entrar en razón, ¿no? Como muchacho, pues. Tenemos uno de estos. Pero yo desafortunadamente por ese momento había visto la biografía de Prince. Y decía que Prince, cuando él empezó, que él hacía, uno de sus primeros trabajos era hacer hamburguesas. De hecho, esto fue lo que me ayudó a pensar en lo de ese trabajo. Entonces, que mientras él estaba haciendo hamburguesas, dice, Prince, eres un tonto. Tú no sabes hacer hamburguesas. Clip. Bien, bien. Y le dijo, tú te tienes que dedicar a la música porque no sabes hacer otra cosa. Entonces, Prince se aferró, se aferró, se aferró, se aferró. Y yo dije, va, yo también me voy a aferrar. Entonces, llegué y le dije, ¿sabes qué? No voy a estudiar por el examen. Voy a irme así en caliente. Si tengo que quedar, quedo. Si no, pues ya, ni modo. Quiero la toalla, güey. Me aventé, voy, hago el examen. Termino becado. Y después de ahí, me llega lo más importante. Todo el tiempo que estuve en negocios, fue un estudiante de papa. O sea, estaba ahí atrás, no le hablaba a nadie. Ni siquiera tenía amigos. Estaba ahí como escondido. Cuando llego a la carrera de música, imagínense, es como una conferencia de papas. Ahí estás con todos los alumnos que estaban escondidos atrás del salón. ¿Tú te sentaste atrás también? Entonces, de repente, empiezo a tener un chorro de amistades. Nos empezamos a desarrollar mucho. De hecho, empiezo junto con mi compañero Sergio Fernández. Le empezamos a echar un chorro de ganas a la carrera. Nos empezamos a meter de lleno. Nos metimos a la mesa directiva. Nos metimos a la Asociación de Ingenieros en Audio de Monterrey, de los cuales estuvimos a cargo. Y al final fue cuando me di cuenta. Dije, pues cuando te gusta lo que quieres, llegas a la mesa. Súper rápido, ¿no? Entonces, por ahí. Por ahí. Y ahorita que mencionas eso de los negocios, me imagino que también es importante en mi ver que tal vez no es solamente estudiar música y o audio o ingeniería en audio, que otras cualidades o profesiones tal vez creen que sean importantes tener paralelo con ello. Porque no es nomás sentarte y que vengas y te voy a poner el micrófono y eso, sino tal, no sé, administración. Barista. Contabilidad. De hecho, de hecho. Barista. Barista. ¿Buen café en el estudio? Buen café en el estudio. Aquí hay buen café. Y aquí tenemos el mejor café. Ahí, ¿qué crees que puede ir? Y chocolatito. Y chocolatito. Y chocolatito café, chicos, recuerden. Mejor café de Tijuana. Ahí, ¿qué crees que puede ir de la mano, Aaron? No nomás el audio, sino qué más sería importante tener en cuenta. No, de hecho, en la escuela también te enseñan administración de empresas, negocio. Sí, va de la mano. Va de la mano y yo siento que sí funciona, sí tienes que saber también, porque al final de cuentas es un negocio. Entonces, sí, sí tienes que saber. Y, por ejemplo, ¿cómo van ustedes definiendo? O sea, obviamente es algo que te enseñan en la escuela, ¿no? Pero, o sea, ya están grabando, o sea, y lo he visto con Brandon. Es como, ¿cuándo empiezan a definir? Como, voy a cobrar tanto, voy a definir que este es mi precio. Porque, obviamente, estoy muy seguro que el precio de los tres es muy diferente o similar, ¿no? Porque no es como un galón de leche. El galón de leche cuesta 50 pesos. O no sé cuánto cuesta un galón de leche ahorita, ¿no? Pero hay un precio fijo que lo determina. Ustedes, por ejemplo, ya entrando en el negocio de lleno, o sea, ¿cómo empiezan a ver esos gastos, esos cobros? Que es algo muy, muy importante. Para nosotros se nos hizo muy fácil, fíjate, pero supongo que fue porque Diego y yo, nosotros ya teníamos nuestros estudios separados antes de juntarnos. Jamás fue un estudio profesional. Diego lo tenía en su casa, el mío estaba en la casa. Y pues un día, este, estábamos platicando, Diego y yo, de eso, de que ya estábamos medios hartos de tener el estudio en la casa, ¿no? El clásico de que estás grabando un ampli y tu mamá está cocinando, ¿no? Simón. Sí. ¡Está la comida! ¡Sazón a la mezcla! Básicamente. Y creo que no es muy bueno eso. Pero todo se arregla la mezcla, ¿no? No es muy bueno. Se arregla en la mezcla. Todo se arregla en la mezcla. Sí, es bastante molesto. Este... Entonces ya estábamos hartos de eso. Fue como que, ¿sabes qué? Ya, pues, ya sentimos como que, sentimos que ya tenemos que dar este paso, ¿no? De hacerlo más profesional. Este, tal vez ya está curado tenerlo en tu casa porque, pues, estás en tu casa. Ajá. Ciertas comodidades, ¿no? Ciertas comodidades. Cómodo, bien de repente. De hecho, sí extraño eso. Bueno, extraño que, bien de repente, alguien me da un cambio a las 12 de la noche. Pues nada más iba al otro cuarto. En pijama y... Ok. Se me enciende. Le bajó la voz. Ok. Listo. Pues ahora ya no, ¿no? Es de ir al estudio y, ¿sabes qué? Pues en dos, tres días te doy ese cambio. Claro. Entonces, eso tiene sus contras, tiene sus, este, también sus pros. Pero, este, estábamos muy hartos, Diego y yo, de eso. De estar en nuestras casas. Entonces, yo estuve en mi casa grabando y mezclando y todo eso como por cinco años. Ok. Entonces, en esos cinco años, pues, aprendes a empezar a cobrar, a ver cómo reacciona la gente, con los precios que das. Este, eso creo que ya es más práctica. Más práctica y se da con el tiempo. Me imagino que cuando tienen ya el estudio, también se entran un tripo de gastos que a lo mejor, cuando tú grababas en tu casa, pues dices, va, ¿no? Es mi cantón y son gastos que ya tenía, pero ya a lo mejor tener un espacio específicamente para eso, te ayuda también como empezar a ver como, ay, güey, pues a ver, renta, el estudio come. La luz está en cara. Y a los estudios les gusta comer mucho, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí es un gasto, sí hay un gasto por medio. Sí, es un gasto. Y eso ya en cuanto, pues también cuantos están, ¿no? En nuestro caso, pues no teníamos un estudio anteriormente, entonces fue como empezar de cero a investigar. Un tip que yo les puedo dar, que a mí me sirvió mucho, es hacer un estudio de mercado. Yo hice un estudio de mercado de todos los estudios en Ciudad de México, todos los que encontré, marcaba por teléfono, iba haciendo como mi lista de, ah, mira, este estudio tiene tantos años, ha grabado tanto, cobra tanto. Este estudio tiene tantos años, cobra tanto. Segundo, como ya había trabajado como en otro ramo, ya más o menos sabía cuánto debía ganar un gerente, cuánto debía ganar una persona, un vendedor. Entonces, en base a esos precios, yo iba calculando de, a ver, mi servicio es tanto, entonces si cobra tanto por hora, entonces al mes estaría ganando tanto, entonces como si tuviera tal sueldo. Ah, ok, va. Entonces, por ahí fue como donde fui a definiendo mi precio. Y después, como dice mi compañero Aarón, vende lo más importante, como dice, la práctica. ¿Por qué la práctica? Porque una vez que establece el precio, hay que empezar, ahora sí a estirar, a mangonear. Y es cuando ya lo pones, lo pones a prueba, ¿no? Este, creo que a veces uno de los peores errores es que nos subestimamos y queremos dar como un precio bajo, pero yo siempre digo, si tú das un precio más alto, eso te compromete a ti a decir, changos, pues le estoy cobrando tanto, entonces ahora le tengo que meter el triple de ganas para que él se sienta así como que está valiendo la pena, ¿no? Entonces, en un principio era, yo, como cualquier, yo creo, persona que va empezando, era muy inseguro por el precio, era como que, ah, sí, ¿cuánto es? Eso, ¿no? Tanto. Entonces, llegó un momento donde me decían, ah, súper. Toma. Y yo, oh, ok. Entonces, como que ibas haciendo cuentas y de repente, cuando crees que tienes un precio muy elevado y ves que la gente lo empieza a pagar, dices, ah, entonces no es tan elevado. Claro. Entonces, es como el estándar. Entonces, empiezas a dar tu lugar también como que dentro del mercado, o sea, a lo mejor el precio no es que defina como qué tan bueno eres, pero pues empiezan a sentir, percibir como un tipo de calidad y de trabajo, ¿no? O sea, no lo mismo que llegues con tu compa, que no tiene nada de malo, y que te dice como que, eh, pues quiero ganar el disco, güey, pues dame 500 pesos y es un 12. Unos chévees. Y una pinza. Y un ambiente, güey. Unos chetos. Unos chetos y ya. Un pau pau y un gancito. Pero entonces ya ven, ya ven, por ejemplo, a lo mejor, ya ven un precio y ya la, porque yo creo que, que, que conozco como tipo de arte, vamos a decirlo, como se trata de este tipo, ya sea foto, ya sea, este, grabar, cobrar por tocar, este, videos musicales, que hemos platicado de eso, hacer un podcast. Este, al final del día como que, como decimos, no hay un precio y la gente a lo mejor no percibe que tanto trabajo, o sea, es como, va a tomar fotos, y se acabó, ¿no? Y es como, no, pues, o sea, tengo que pagar un equipo, tengo que, o sea, tengo que estudiar como, como voy a ir a las fotos, a lo mejor ustedes también es como, pues, tengo que invertir en el equipo, como voy a mixear, que a lo mejor tengo que contratar a una persona adicional a eso, ¿no? Entonces, siento que también el mismo precio, como tú dices, no, le pierdes el miedo y te dan ganas de, pues, no, no, no por cobrar más, sino como de darte tu, como, guato, claro, aquí estamos, ¿no? Y sobre todo también entender en el mercado donde estás trabajando, porque, por ejemplo, algo que también me ayudó a decidir, yo veía que, por ejemplo, muchos estudios daban a veces un combo, ¿no? Esto te incluye todo. Pero luego empecé a analizar como otros estudios, otras industrias, y, por ejemplo, llego con Volaris, la industria de Volaris, empiezo a analizar cómo ellos van evolucionando en cuanto a su manejo de precios, y me doy cuenta que ellos, por ejemplo, empiezan a separar los servicios, ¿no? Entonces yo digo, ah, pues mira, ¿qué te parece si separamos los servicios? Y entonces así vuelvo el precio más accesible a los clientes, y al final dije, pues si Volaris dice, paga por lo que necesitas, pues yo también, paga por lo que necesitas. Si no ocupas cosas de más, pues te gustó de más, te sale más económico y todos ganamos. Y es que aparte también cuando haces paquetes te puede salir contraproducente, ¿no? Sí. A veces. Porque, o sea, en la música, o sea, me refiero, por ejemplo, supongo que a ustedes también les ha pasado que te buscan porque, grabame una canción, ¿cuánto cobras? Y es como, pues es que, ¿cómo puedes calcular eso? Varía mucho, pues. Entonces, si separas los servicios, como dices tú, creo que es más fácil como contabilizar, ¿no? Sobre todo la parte contable, ese es como donde se vuelve muy, muy, muy importante. Si pierdes como, si como, ahora sí, operador del negocio, pierdes la parte contable, perdiste los pies. Y creo que también, ¿por qué? Porque al final la parte contable es la que te sigue moviendo, la que sigue trabajando. ¿Y cómo empiezas con la parte contable? Por ejemplo, todos iniciamos en casa de nuestros padres. Yo me forcé, este, y también, bueno, no me forcé, mi mamá, me, muchas gracias madre, este, me dijo, si quieres crecer, debes ser agradecido con todos. Dice, incluido el lugar donde estás. Entonces, yo, cuando yo recibía un dinero, lo separaba y decía, ok, esto es para la luz y gastos de la casa, esto es para la luz y gastos de la casa, esto es para esto, esto es para... Entonces, desde ahí me empecé como a llevar una administración de todo, a tener todo en regla. Y lo más importante vino cuando me fui legal. ¡Ay, papá! No hablamos aquí del SAT. Estaba como prohibidísimo hablar de eso. Siempre que digo, todos ponen bien nerviosos. No, no, pues, de hecho, a mí, yo siempre lo digo porque tuve un maestro en, no recuerdo su nombre, me daba marco fiscal empresarial, pero ese maestro decía, el mayor problema de México, dice, es que todo mundo se queja de la ilegalidad de México y todo mundo opera ilegal. Y a mí eso dije, oh, voy a pedarte. Y me dijo, una vez, dice, una vez que tú te metes a ese círculo, dice, no hay vuelta atrás. Dice, o nadas, o nadas. Entonces, yo me acuerdo cuando fui al SAT, así todo, de todo, ñengua, así. Con tu USB. Con mi USB. De este, quiero sacar mi firma electrónica, voy a firmar ahora sí mi alma. Con 16 USB, porque nada más es que no sirve. Y al final eso, pues tienes que pagar impuestos, ahora sí. Entonces era, o trabajas, o trabajas. No hay de otra, porque ahora sí, papá gobierno ya está atrás de ti. Pero está bien, porque te empuja también. Sí. Ajá. Bastante. Háganse legales, chicos. Muchachos, y en el proceso, obviamente, teniendo en cuenta esto como base de un negocio, que al final del día, ya lo dijeron varias veces, si bien es arte, si bien es algo que nos gusta, pero también es un negocio. La música al fin y al cabo es un negocio, el estudio es un negocio. Ahorita sí me interesaría saber. Entonces, ya que tenemos esto, cuando ya empezamos a grabar, ya empezamos a trabajar con las bandas, con los proyectos, ¿cómo es su proceso creativo? Porque imagina, así como el músico tiene un proceso creativo, ustedes como ingenieros de audio y como un estudio de la opción, también tienen uno, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, ahorita preguntando específicamente, Aaron, ¿cómo fluye ese proceso? A lo mejor alguien te contacta, supongamos que es una banda que nunca ha trabajado en un estudio. ¿Cómo empiezas a trabajar con ellos? Yo tengo esta mentalidad, cuando empiezo a trabajar con una banda nueva, yo me convierto en un miembro de esa banda. Sí, man. Empiezo a escuchar música, les empiezo a preguntar, ok, a ver, de hecho siempre que vamos a, que viene una nueva banda al estudio, tenemos una cita con ellos, ¿no? No grabamos, solamente platicamos. Perfecto. Que esperan, sonidos, baterías como quieras que suenen, todo eso, entonces es una plática. En ese momento, pues es de estar tomando notas, este, y en esa semana que vamos a empezar a grabar, yo me pongo a escuchar toda la música que me enseñaron, y este, y ajá, yo me pongo en esta mentalidad de que soy parte de esa banda, en esos momentos. Eres un miembro más. Soy un miembro más, entonces eso ayuda mucho, eso ayuda mucho, este, para llegar al sonido que ellos quieren, que es lo más importante, hay veces que, de hecho a mí me costó trabajo, yo, hace tiempo, o sea, yo no hacía eso, era como que, ah, quiero grabar, ok, sí, cállate a grabar. Le ponemos un record y, ajá, y los micrófonos más caros que tengo son los que voy a poner, pum, 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 ya, y te das golpes, te das golpes y te das cuenta de que. Y no es tan sencillo. Ajá, te das cuenta como que, híjole, hubiera usado este micro, a veces puedes usar un micro de 3 mil dólares en una voz, y un SM57 se va, se pudro, se pudo haber escuchado mejor. ¿Y que un SM57 te cuesta qué? 100 dólares. Entonces, esas son cosas que tienes que aprender, es más, con lo que estás diciendo ahorita del dedos, o sea, saber tus micrófonos, este, qué vas a usar, por qué, el sonido que tienen, y eso es con práctica, solamente con práctica y. O sea, puede haber una guía, pero en realidad es como de, como en todo, ¿no? Es como de, no, ocupas tal micro, ocupas tal, pero al final del día, yo creo que independientemente cada uno empieza a generar un estilo y un sonido, y dices como de, wey, no, esto. Y es lo que está súper interesante este trabajo, o sea, nunca dejas de aprender, jamás vas a dejar de aprender. Yo cada sesión aprendo algo nuevo. Y es muy bonito. Vas afinando también tu oído, ¿no? Vas afinando el oído, este, los sonidos que quieres, vas llegando más rápido hacia ellos, todo eso, es, o sea, es tiempo, y se requiere mucho tiempo. Si quieres hacer esto, es algo que vas a regarla muchas veces. De hecho, hay trabajos que yo tengo de cuatro o cinco años, se los escuchan, me quedo como que, yo no lo sé. Lo pueden bajar. Ya no, como que no me gustan. Ajá, y hay unos muchistosos, hay unos muchistosos que puedo decir como que, oh, salieron súper mal. Los escucho ahorita y me quedo como que, no está tan mal. No está tan mal, ¿verdad? Sí, entonces, este, sí, creo que el tiempo también es mucha práctica. Así como, así como un estudio va evolucionando. Claro. También el ingeniero, ustedes también van evolucionando también. Es lo bonito de esto también. Y tal vez al principio no es, no son lo que quisiéramos ser, pero vamos llegando a ese punto, ¿no? Y también, a veces también puede ser con la banda. Cuando llega, a lo mejor no sabe, pero. Pero algo quiere y no sabe qué es, ¿no? Entonces. A lo mejor en el primer demo, a lo mejor no te va a salir, pero ya aprendiste algo y en el próximo. Nos ha tocado muchas bandas que llegan y nunca han grabado en su vida. Este, y sí los ayudamos bastante, pero esas bandas también de volada agarran el rollo ya cuando nosotros los estamos ayudando y todo y pues nos encanta. De hecho, una de las razones que abrimos el estudio fue para, pues, ayudar a bandas porque mirábamos que bien de repente no había mucha producción, había bandas muy buenas en Tijuana, pero nadie los estaba ayudando como en producción. Entonces en eso, entonces fue una de las razones que Diego y yo quisimos abrir el estudio. Es que luego llegas como banda y es como, pues, yo ya toco en vivo y pues tengo mis compitas y a lo mejor ya empiezas a tomar la decisión, ¿no? Como de profesionalizar poquito más las cosas y dices, voy a sacar mis singles y todo lo que quieras. Pero no sabes que a lo mejor, la banda no sabe que tiene que tener un sonido. O sea, son en vivo y ensayos y sí, a huevo, todo bien alto. Sí, hay bandas que no saben. Pero no saben qué quieren, ¿no? Exacto. Y imagino que lo que, algo que veo que hacen mucho es como, lo que nos estás platicando es como, pues, güey, ¿qué te gusta? O sea, a lo mejor jala las influencias que traen, es decir como que, güey, pues ese sonido me, 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 me chuta cómo suena la batería aquí, ¿no? Y ustedes ya empiezan como que. Atrás es este mapita, este mapita. De hecho, complementando justo lo que dijo mi compañero Aarón. Este, con respecto a analizar a, pues, a tus clientes, también a su vez, creo que la importancia de escuchar, yo siempre les digo, dime tu canción favorita y la referencia de esta rola, ¿no? Claro. Porque les digo, tú creciste con unos sonidos de baterías en tu cabeza. Yo crecí con otros sonidos de baterías en mi cabeza. Yo como ingeniero, si te hago la canción de acuerdo a mis sonidos de batería, no te va a gustar. Pero si la hago de acuerdo a tus sonidos de batería, te va a gustar. Y al final, pues, eso es lo que te hace como crecer más y más. Y sobre todo, como darle la importancia. Yo, por ejemplo, cada proyecto mío me lo tomo como si fuera el proyecto más profesional del mundo. Este, y, y sobre todo porque me gusta estudiar muchísimo. Como mi compañero y yo, somos como muy adictos a los libros. Este, de hecho, acabamos de comprar unos libros que se los quiero mostrar. Una vez, una vez. Segunda sorpresa. Libros que pueden ser obviamente. Y luego, si quieren, libros. Y luego me quieres, nos tienes que contar una anécdota con alguna banda que he grabado que dijiste. Es como de no manches, como llegaron y vamos a... Una anécdota de los dos. Bueno, una, como dice, una referencia muy importante es, si quieren aprender de audio, como dice mi compañero, lo más seguro es irse por libros. Libros ayudan mucho. Los libros ayudan mucho porque la verdad, para editar un libro y escribir un libro, pues, requieres ya haber tenido una investigación previa, haber analizado, tener todas esas referencias. Por ejemplo, estos libros que compramos es porque recientemente empezamos a trabajar más seguido con la orquesta. Y, pues, algo que justo el otro día me preguntaban, ¿cuál es tu proyecto favorito? ¿Cuál es la clase de proyectos favoritos que tienes? Le digo, las que me sacan mi área de confort y las que me hacen estudiar. A mí me gusta estudiar muchísimo. Antes de una sesión me gusta estudiar quién le escribió, cuándo fue el compositor, cómo se grabó. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con un chico que se llama Johnny Outcast. Este chico, por ejemplo, trae unas influencias hermosas de lo que es Nirvana. Entonces, eso me llevó a empezar a estudiar de, a ver, cómo graba Butch Big, a ver, cómo produjo esto, cómo le hizo acá y así. Y al final, gracias a él, yo aprendo un poquito más. Y si al final me llega otra con, tengo Yuridia. Ah, bueno, pues, a ver, ¿quién graba Yuridia? ¿Cómo le hizo? Y así. Y al final, pues, te vas nutriendo de más conocimiento. Oye, Chiro, ¿qué libros son para aquellos que solamente nos están escuchando? Son los libros, se llaman Classical Recording de la Audio Engineering Society. Es una sociedad de ingenieros en audio. Toda la información de ellos es preciosa. Nosotros en algún momento fuimos directores del área de Monterrey. Tienen conferencias. Puedes sacar la membresía y automáticamente, pues, estás, tienes acceso a una base de datos hermosa, de ahora sí, información súper segura y preciosa para aprender. Este, creo que esa sería una de las plataformas donde podemos aprender de manera segura la Audio Engineering Society. Ya escucharon, chicos. No estoy promocionado, pero... Vemos. El otro nomás nos dejas el título, please. Ah, el otro es Recording Orchestra and Other Classical Music Ensembles. Perfecto. Recording Orchestra and Other Classical Music Ensembles. Por ahí las vamos a dejar todas maneras ahí en las referencias por si les interesa. ¿Sí, las vamos a dejar? Sí, en la descripción les vamos a dejar las referencias. Oigan, ahorita lo que decía David, ¿qué onda? Una de las mejores anécdotas que hayan tenido. Oye, me imagino que son bastantes. Son un montón. La primera que se les venga a la mente. Una bien chingona. Ah, es chida. Hubo una a mí que me hizo llorar muchísimo. Este, el año pasado o antepasado tuvimos la oportunidad. También traigo este año. ¿El chido? ¿El chido? Esa mochila parece el gorro de... Sí, el chido es el primer invitado que trae bien chinga de cosas. Fue como una de las grabaciones más hermosas y lo precioso es que salió en el anuario de la Fundación de las Artes Musicales. Este, fue la vez que grabamos a Gary Carr, que fue catalogado, es catalogado como el mejor contrabajista del siglo XXI. Este, fue una sesión donde grabamos más de 30... ¿Cuántos contrabajos fueron? ¿Cómo? 42. Como 42 contrabajos. Fue una pieza hermosa. Pero lo más lindo de eso es que él, antes de tocar la pieza ante el público, le dijo al maestro que él quería ensayar con los chicos. Entonces, al ensayar con los chicos, yo me doy cuenta que él ofrece su mayor como interpretación, la más linda, se la ofrece a los alumnos. Ni siquiera se la ofrece al público. Entonces, para mí eso fue tan, tan, tan bonito que dije, ¡guau! ¡Qué gran ser humano! Dije, ¡guau! Yo estaba así como muy, muy como impresionado. Y creo que es algo como, como que he llegado a analizar cuando una persona es como, tiene una, un gran, una gran trayectoria, ya sea musical o eso. Y esa trayectoria fue por sus propios méritos, por su propia pasión. Se desarrollan como unos artistas con una humanidad increíblemente hermosa. Y al final, aquellos artistas que son como medio sangrones, ¿sabes por qué no llegaron ahí? Por sus propios medios, ¿no? Antes de que lo guardes, ¿qué es lo que contiene este libro? De hecho, es el anuario con todas las actividades del CAM. De hecho, justo en la portada salimos, este, Leslie Álvarez, su servidor. ¡Felicidades, mucho chulo! ¡Felicidades! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Estamos en la portada! ¡Salí en la portada! Ahora sí que salí en la portada. ¿No es broma? ¡Está tapada! Literal, literal, literal. Literal, literal, literal. Y pues, así. ¿Y tú, mi Aaron? Este, yo creo que el más curado hasta ahorita ha sido el de Drum Station. ¡Drum Station! Estuvo muy bueno. Drum Station es esta plataforma digital para bateristas. Y fueron al estudio... ¡Puro chafa! ¡Puro chafa! Este, vino el baterista de Luis Miguel. Yo le di clases. A él. ¿A quién? Este... ¿A la verdad? No, al baterista de Luis Miguel. Al baterista de Luis Miguel. La cara de la vida. ¿Con quien trabaja uno y no sabe? Mirando más. Este... ¿Quién más anda por ahí? Percusionista de Marc Anthony. Estuvo, este... Baterista de Juan Gabriel. Este... Chus Estrada. Chus Estrada. Este... Fueron como 10 bateristas muy buenos. Y fue una experiencia muy bonita. Aprendimos un montón de cosas de batería ese día. Perfecto. Bueno, esa semana. Fue una semana. Y este... Creo que esa ha sido de las mejores que hemos tenido. Este... ¿Cuál fue tu función en la misma? Este... Fuimos ingenieros. ¿Grabación y mezcla? Grabación y mezcla fue. Güey, qué cabrón, güey. Entonces estuvo muy divertido eso. Güey. De hecho... Yo había visto eso. Por las redes de Haram. Haram es una marca de baquetas. De aquí en Tijuana. Saludos, Yusuf. Y este... Y estaba viendo que estaban sacando ese tipo de contenido. Y yo así como... Ah, cabrón. Es que pedo, ¿no? ¿Dónde lo grabaron? Yo no pensé que fue aquí en Tijuana. Y después, este... Tuvimos un episodio con Arak Bernal. Que le mandamos también saludos. ¿Qué onda, Arak? Este... Extrañé, Arak. Ya estuvieron todos aquí, ¿eh? Yeah. Me acordé. Fue como un flashback. Sí, flashback de todo el episodio. Por aquí pasa puro vato. Ya luego verán. Buena onda. Buena onda y cero creídos. Y este... Y él me dijo, ¿no? Que, ah, sí, yo grabé lo de Drum Station. Y yo como... Ay, güey, no mames. Me dijo, fue en el pasaje. Y yo, no mames. Híjala, bestia. Porque son muchos... Sí. Y se vienen más... Vienen como otras... Más que... Más bateristas que van a venir. Son clases, ¿no? Son clases. Son clases. O sea, no se ha cerrado. Con los mejores bateristas. Ya, ya, ya. Puro crack, güey. Puro crack de la batería. Qué chingón, la neta, ¿eh? Sí. Y ahorita, ahorita... Vienen puros de Latinoamérica ahorita, pero ya se vienen otros que van a venir de... No, nos quiere decir quiénes. No puedo. No quiero. No quiero soltar la info. Al rato me dices. Detrás de cámaras nos pasan la... Ya apagamos el micrófono. Qué chido. A ver, di los nombres y los bloqueamos. O sea, oye, y ahora como alguna experiencia como fea, gacha, como algún supererror o algo que los haya hecho sentir mal. Yo qué sé. Oye, a mí me pasó una. Algo oscuro. Y en lo peor. Resulta que un día estaba caminando en el estudio. Y había una niña. ¿En qué estudio? ¿En qué estudio? Estaba en el estudio de Blue. Me acuerdo mucho que estaba nuestro sillón de ruedita. Ese sillón de ruedita. Empiezo a sonar mi teléfono. Contesta el teléfono. Y me dicen, oye, este... Va a venir Rubén Albarrano a Tijuana. ¿Estás interesado en grabarlo? Y yo... Claro. Llorando. ¿Nas un minuto? Vocalista de Café de Cuba. Me volví loco. El cantante de Café de Cuba. Nada más. Nada más, nada más, nada más. Entonces, aquí empieza... Cáense, ¿no? Era verano. Yo pensé que iba a ser una buena historia esta del Rubén, pero... No, yo le pregunté una mala historia, Bito. Ya sé. Ahí va, ahí va, ahí va. Hay que poner la atención. O sea, que a mí me pasó. Entonces, se cuenta que ya vamos preparando toda la sesión, así que quede todo bonito y así. Verano, vuelvo a repetir verano. Muy caliente. Cuando sea mucho calor. Muy caliente. Unas horas antes de la grabación. Adivinen quién se descompone. El Speed. ¡La Compu! ¡Ah, el Speed! El aire acondicionado. Ya se imaginarán mi corazón. Bueno, creo que el de todos. Se detuvo por mí. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí nos ves metiendo todos los ventiladores que encontramos en la casa. Todas, hasta el más chiquito. No sé, pues, igual lo voy a poner ahí. Aquí, aquí. Igual ahí. Llenamos todo de, así, todo, todo de ventiladores. Yo nomás estaba así de, puf. Espero y no brinque. Porque no sude, ¿no? Entonces, ya viene así. Llega el recibimiento. Y yo estaba de ahí. Sudando ya. Sudando ya. Ya estaba sudando. Y yo de, no, no sude. Va a ser más calor. Estaba yo todo nervioso. Pues, ya llega. Está en el intro, todo eso. Yo, la verdad, estaba tan nervioso. Que nomás estaba aire acondicionado. Aire acondicionado. Y tu mente ya estaba ahí. Mucho gusto. Aire acondicionado. Ya está listo el aire acondicionado. ¿Ya le subiste la ganancia al aire acondicionado? Ah, no, perdón. Al micrófono. Pasan cinco minutos. Y se empieza a sentir. Y luego, ah, espera. Y luego resulta que, pues, más personas empiezan a entrar al cuarto de grabación. Y yo estaba de ahí. No, no. ¿Cómo? ¿Cómo les dije? Todos con café. No se quieren salir afuera. Es como, vamos a hacer unas cositas bien chidas allá. No, no, no. Aquí estamos bien. No, vamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, ya, bien nervioso. Este, pues, empezamos a grabar. No, empezamos a grabar, empezamos a grabar. Y que empieza toda la energía, ¿no? Toda la energía. Y así, yo, bueno, ese sí fue un momento contrastante porque ya en el momento en que yo, fue así como, tuve una regresión de cuando te pones los audífonos, recuerdas, eres de Café Tacuba, tu secundaria, todo ese rollo. Y está blanco y negro. Y de repente, así como estamos escuchando nuestra voz, escucha su voz. Y, bueno, eso fue como lo sorprendente antes de la gran caída. Este, me doy cuenta que, así como lo escuchas en los discos, así se oye aquí. Y, sobre todo, su, su, es que algo bien hermoso ese dude es que hace cuenta que estaba con un productor muy joven. Entonces, el productor estaba, pues, dandole indicaciones y en eso Rubén lo detiene y le dice, ¿qué quieres sentir? Y el productor es como, oh. Quiero sentir que quede bien. Quiero sentir fresco. No quiero sentir tanto calor. No quiero sentir fresco. No quiero sentir calor. No, no, espera. Empiezan las primeras gotitas de sudor. Ajá. Las primeras gotitas de sudor. Todo fine hasta ahorita. Como que Rubén todavía no se había dado cuenta. Entonces, este, pues ya, no, empieza, le empieza a, empiezan a hablar sobre los sentimientos a la hora que se regresa el micrófono. Este, literal, el maestro es un maestro de las emociones. Literal, le dijo, siente aquí feliz. Tú lo escuchabas, sonreías. Decía, siente aquí, apágate un poquito más. Lo escuchabas. Y decía, oye, este dude es como un viaje de emociones. Hasta que, ahora sí se empieza a calentar el cuarto. Y ahora sí empieza a sudar Rubén. Y bueno, esa sale. Nunca voy a olvidar su cara. La sonrisa más hermosa que puedas ver. Y dice, ¿no pueden prender el aire acondicionado? Con los ojos todos tapados por el sudor. ¿Qué le responde? Y yo de... Descompuso. ¿Saben lo que me dijo? No importa, vamos a seguir grabando. Se metió con la misma sonrisa. Y hagan de cuenta que para él, nunca hubo... Siempre hubo aire acondicionado. Cabrón. Cuando terminó la sesión, salió con una sonrisa tan hermosa. Yo pensé que iba a decir... Sale con una sonrisa tan hermosa. Nos da las gracias. Y yo estoy de... Y se sale a tomar el fresco. Y sale... Ah, sí, sí, porque para esto, pues obviamente, hacía tanto calor que sí, entre tomas decía, oye, necesito tomar aire, ¿no? Y yo nada más por dentro, ay, qué pena. Es como... Y por dentro yo diciéndome, ¿no? Oye, este dude, pues teniendo la capacidad de grabar en cualquier estudio que él quisiera, o sea, él habla a cualquier estudio y cualquier estudio le abre la puerta. Y yo, pues, está aquí sufriendo, ¿no? Por necesidad. Al final nos dio las gracias. Y yo estaba de... ¿Qué? ¡Gran ser humano! Yo al final, hasta el final, ya fue cuando le dije a mis compañeros, necesito ver las fotos. Le digo, ¿por qué la verdad? No lo puedo creer. No sé qué acaba de pasar. No sé qué acaba de así. Y al final fue una situación que yo dije, ¿te pasó lo peor en lo peor? Pero ahí es cuando vuelvo a regresar. Un gran artista que es un gran ser humano, siempre es un gran ser humano. Y ahí aprendí de él. Dije, dude, ese dude no se queja. Es como dio todo su corazón. Y yo, la gente, ahí estaba de, wow, yo lo adoro ahora. No dejó que afectara, ¿no? Es muy chistoso porque las personas más profesionales con las que he trabajado son las sesiones más tranquilas. Que menos se quejan. Curioso, ¿no? Curioso. Las sesiones que más se van... Que fluyen bien chido. Fluyen. Ya saben lo que hacen también. La experiencia. Saben lo que hacen. Es el problema también. Su control, güey. No tienes que hacer casi nada. Ya, ya, ya. La batería también son los mejores sonidos que hemos sacado en Drum Station. Lo hicimos mucho. Es que es el chango. Exactamente. Que ni les tienes que decir qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Hasta ahí ustedes dan indicaciones de que, ah, corta ahí y dale a la que sigue. Compresión. No tuvimos que usar casi nada. No, pues es que bien consistente todo. A lo mejor pensarías que sería al revés, ¿no? Pensarías que es al revés, pero, ¿no? Es la compresión de la vida. Ahorita, mientras compartían eso y mantenernos sobre la línea de trabajar con las bandas o con ellos, se me viene a la mente cómo ustedes reconocen o cómo reconocer cuando un proyecto necesita más de lo que ustedes pueden aportar en el momento. Se me viene a la mente a lo mejor ahí te ha faltado un aire acondicionado, pero, ¿cómo pueden reconocerse y cómo pueden trabajar cuando se dan cuenta que a lo mejor ocupa más de lo que tú puedes aportarle? A mí me ha pasado, y yo soy muy sincero. Nos llega mucho trabajo de traperos y reggaetoneros. Y de repente, si ellos traen el beat, con mucho gusto, pues grabamos el track de las vocales y lo mezclamos, ¿no? Eso no hay mucho problema. Pero hay veces que quieren producción. No, no, pues queremos que nos hagan el beat de reggaetón y todo eso. Pues podríamos decir como que dinero es dinero, ¿no? Qué mal. Pero al final de cuentas sé que no va a quedar bien. O sea, yo no escucho reggaetón, no estoy muy interesado en hacer reggaetón, trap igual. De hecho, el trap sí me gusta, pero... Pero no es como algo que tengas tan... Exactamente, no me va a salir bien. Y no va a salir como ellos quieren. Entonces, en ese momento yo siempre les digo como que, ¿sabes qué? Búscate un productor de trap, de reggaetón. Y cuando tengas el beat, regresas y grabamos los vocales. De hecho, eso me pasó la semana pasada. Y, ajá, o sea... Sí, este... Yo siempre trato de mirar lo mejor para el cliente. Y si no soy yo lo que necesitan, luego lo se los dejo saber. Entonces deberías de poder saber, como reconocerlo. Es que es honestidad, papá. A veces es difícil saberlo, ¿no? Pero, pues... Con el tiempo también te das cuenta que es tu fuerte, que no es tu fuerte. Y que tal vez al principio que no tienes esa visión... Podrías decir, ¡ay, sí me lo aviento! Pues lo que caiga lo agarras y a lo mejor no va a funcionar. Tal vez no va a funcionar. Ni para ti ni para ellos. En un punto a lo mejor depende también de qué género. O sea, si estás muy clavado con un género, pues obviamente empiezas por ahí. Porque es lo que conoces, ¿no? Pero luego me imagino que llegan como otros, como icebreakers, donde es como, güey, yo en mi vida iba a grabar una orquesta, güey. A lo mejor nunca iba a grabar a un vato trabunteando reggaetón ni nada en el micro. Pero eso implica que ustedes también tengan que como que... O sea, como tú dices, a lo mejor ya traen el beat, voy a grabar las voces, jalo. Pero pues ya también tienes que estudiar a lo mejor qué tipo de reloz hace la voz, cómo lo van a hacer. De hecho, eso sí, ahí sí le meto un poquito de producción a los vocales de reggaetón y todo eso. Los delays y los reverbs y los adlips. ¡Splitch! Todo eso. Eso sí lo estudio y ajá. Ahí sí hacemos eso. Pero ya musicalmente, pues ya es otra cosa. Nice, nice, nice. Oigan, muchachos, y bueno, teniendo en cuenta que a veces no funciona como quisiéramos, ¿de qué manera? Ahí sí me gustaría preguntarte, Chiro. ¿De qué manera ya tienes un estudio, ya estás trabajando, ya tienes experiencia, ya puedes reconocer ciertas cosas, fortalezas, debilidades? Entonces, ahora, ¿qué pensarías? Tal vez ya tienes todo eso. ¿Cómo te sigues preparando? ¿Cómo te sigues actualizando? Creo que es muy importante las metas. Nosotros, personalmente, tengo metas a 5, 10 y 20 años. Creo que son muy importantes. De hecho, cada año hacemos como una junta extraordinaria del estudio, donde ponemos cuáles son las metas del año, qué es lo que queremos hacer, a dónde más queremos llegar. Este, ahorita tenemos una meta muy grande. Llegó un momento donde dije, ok, ya llegamos como a una zona de confort, hay que salir de aquí inmediatamente. Y es como empezar a hacer metas, empezar a planear. Sobre todo, hablar con tu equipo. Es muy importante porque ellos son, este, como, hay veces que tú estás como tan concentrado en otras cosas, que como hay otras personas muy valiosas en tu equipo que traen una retroalimentación hermosa. Y al final, como siempre, es estar como de la mano de ellos. Y sobre todo, cuando ves por un bienestar como de la industria, que es a lo que regreso, es como los retos se tienen que volver grandes, gigantes, 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 gigantes. Y sobre todo, yo me considero un soñador. Me gusta soñar muchísimo. Y es algo que le digo a todos, como soñar, la verdad, no te cuesta nada. Hacer tu sueño tampoco te cuesta nada. Solo es, como decimos, empezar y continuar. Eso está bien chido, ¿eh? Hashtag empezar y continuar, bro. Hashtag empezar y continuar, maja. Aquí en Más Monitor estamos creando hashtags, ¿eh? Obvio, creando tendencias. Ya, todos, la mayoría de los invitados nos ha dejado un hashtag, ¿eh? Sí, ¿verdad? La mayoría, si no es que todos. Fogueo en mi machine, ¿no? De tu lado, Aaron, ¿cómo crees que te puedes...? Exactamente lo que dijo él. En la escuela nos enseñaron a hacer estas metas de cinco. A diez años. Sí. Y, este, te pones una meta de cinco o diez años, ¿cómo vas a llegar a ella? Empiezas a escribir. Ok, tengo que hacer esto para poder hacer. Y nuestro maestro nos decía estos escalones, ¿no? ¿Qué escalones vas a poner para ir subiendo para llegar a esa meta de cinco años? O diez años. Yo siempre lo practico y ya he hecho dos de cinco años y me funcionaron y logré hacerlo. Una de ellas era tener un estudio. Entonces... ¡Yeah! ¡Y en enero la vio! Vamos bien, entonces. Cada vez que grito, el Brandon se me queda viendo con... No, huevo, huevo. Tú dale, tú dale. Está chistoso porque como graban los dos... Se arreglan en pos, güey. No hay pedo. Se arreglan en pos. De hecho, tú lo vas a arreglar, así que... Cada quien va a mezclarse. Simón. No, me la mandan. Todos arreglan en la... Ahorita les exporto todo, güey. No hay pedo. Oye, Sergio. Tienes chamba. ¡Yeah! Tenemos, tenemos. Entonces, Chiro, si tuvieras que darle un consejo a alguien que quiera empezar su estudio, ¿cuál sería como el primero? O sea, los tres tips que le dieras. El primero es nunca dejes de soñar. Esperanza es decisión. Y como dijimos, inicia y continúa. No quites nunca el dedo del renglón. Así te estés muriendo. Así no haya nada en el reflejo. Agárrate bien duro de ahí. Y la neta, llegas. Y no sueltes. No sueltes. ¿De tu lado? Yo creo que ser constante. Ser constante es muy... Es una pieza clave, ser constante. Hay veces que te van a pasar cosas malas. O una experiencia que te desanima. Pero son cosas que aprendes. Y no te desanimes de eso. Y la meta de cinco años o diez años, eso sirve muy bien. Nice, nice. La neta, para aquellos que ojalá que están empezando su proyecto o tienen en mente la neta, crear su propio estudio de grabación. Creo que hasta ahorita... Yo voy a empezar. Llevan ya un valor. Ya llevan algo que se lo pueden aplicar. Honestamente, mucha gente, gente que va empezando, no se avienta a esto porque nada más tiene una interfaz y un micrófono. Ya. Yo digo que se avienten así. O sea, todos empezamos, como te digo, yo empecé con micrófono de USB. Y este, vas aprendiendo. Aventarte, ¿no? Aventarte. Tú aviéntate, empiezas a grabar y no te desanimes. O sea, nomás va a ir aprendiendo, haciéndole callito, 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 callito y al rato dices... Porque esto es así es. Sobre todo porque en el equipo, bueno, siempre decimos los audífonos, los mejores audífonos son los que conoces, el mejor micrófono es el que conoces, los mejores monitores son los que conoces. Y, por ejemplo, una cuestión, algo así rapidísimo. Hace como unos años tuvimos la oportunidad de asistir al estudio de la Orquesta Sinfónica de la República Checa, justo paseando entre consolas de equipo análogo. En un rincón veo una Scarlett, ¿no? La consola que, la interfaz que hemos visto en todos lados. Y le pregunto al ingeniero de la casa, le digo, oye, Scarlett, ¿ah, es mi interfaz? Le digo, ¿y la usas? Sí, sí, en ella trabajo. Y yo, ahí está, todos empezamos con una interfaz y muchos nos despegamos de esa interfaz. Conocer, conocer tu equipo, ¿no? Conocer, conocer, tal vez no ocupas de entrar a comprar, tal vez el mejor o el micrófono más caro, o la consola, el mix, todo este equipo con el que tienes, si lo conoces y le echas ganas, tal vez desde ahí. Claro. Experimenta mucho, experimentar muchísimo, muchísimo, muchísimo. A mí algo que no me gusta de los ingenieros es cuando te dicen, ah, es que lo tienes que poner aquí. Y digo, oye, por algo es ingeniería, o sea, ingeniería es pensar, es como, significa que vas a tener, que sabes todas las condiciones del micrófono para, si lo tienes que mover, saber cómo moverlo, dónde ponerlo, porque por eso los estudiamos, vemos su característica, cuál es su fortaleza, su debilidad. Y al final, esa es la belleza de la ingeniería, ¿no? Que cada grabación es un canvas en blanco. Sí, es súper chistoso. La semana pasada estábamos grabando unas guitarras y fue close mic. Teníamos dos micrófonos en el amplificador, pero teníamos este tagback para la persona para que hablara. Y estábamos escuchando, y estábamos como que, oh, se escucha súper bien, bla, bla, bla. Y de repente muteó este micro. Y sonaba bien feo. Sonaba bien feo. Este era el que le estaba dando todo. Bueno, también los otros, pero en, ajá. La combinación de los dos. La salsita, Axiom. Ajá. También se aprenden también de esos, me imagino de esos. Sí. Sí. Ya sabes que la otra no te va a pasar o que tienes... O a lo mejor funcionó con ese proyecto, ¿no? Hay veces que ya, ¿no? Claro. Y a veces cosas que parecieran que no deben de ser o que no es la regla. Pero funciona. Pero las puede romper, ¿no? De hecho, ahí ya contestaron, creo, la pregunta que iba a hacer, que es, o sea, como equipo versus conocimiento. Conocimiento. Mil veces. Ganar conocimiento, ¿no? Si en 100 dólares gástalo en un libro. La verdad. En esos. En esos. Específicamente de esos, no otros. Hay muchos libros hermosos. Hay más libros hermosos. Sí, no, la neta. Hay técnicas modernas de grabación también que produce la misma editorial. Entonces, la neta, invierte en conocimiento. Yo nunca dejo de leer. Siempre, siempre estoy buscando un libro de audio nuevo. Y este, también un consejo podrías hacer para la gente que va empezando. Los libros ayudan mucho. Ságuense de YouTube, chavos. Se puede tener mucho. YouTube también ayuda. O sea, sí. Pero. Y que se metan al ruedo también, que aprendan ahí. Pero sí. Porque, este, yo creo que en donde uno más aprende, en general, ¿no? No nada más en el ámbito de estudios. Grabando. Grabando, experimentando, analizándote. O sea, yo como músico, cuando empecé a grabarme, yo, no necesariamente en estudio, sino cuando yo empecé a grabarme, cuando tocaba en vivo, fue cuando entonces me empecé a analizar yo mismo y dije. Entonces, este, por ejemplo, hace rato que ustedes estaban diciendo de que los micrófonos, que conocerlos y que no importa si uno es caro y uno es barato y bla, bla. O sea, hace yo varios años, antes de yo meterme como esta onda de lo del estudio, yo no entendía cuando me tocaba ir a estudios, que se ponían a analizar los micrófonos y yo, oye, ¿cómo la ves? Ponemos esto, ponemos... Y yo así como... No, que no lo muevas del lugar y no muevas... O sea, ya estás acomodado y la típica, ¿no? De que... O sea, yo como baterista, ¿no? Y pasa mucho. No, que ya estoy acomodado. Pones los micrófonos. Mueves poquito la tarola y el ingeniero, ¡no! Y yo era como, güey, cálmate, pues si nada más lo moví bien poquito. Y este, yo no entendía, ¿no? Y luego, por ejemplo, que se ponían a pensar como que no, es que este micrófono suena más asá y que queda mejor para este sonido. Y yo así como... Va a tocar rock, güey. Yo no entiendo eso. Pero ya después comprendí y he ido entendiendo un poquito de que con la simple selección de micrófonos o de preamps y eso, ya desde ahí traes el sonido, pues. Sí. De lo que buscas al final, ¿no? Sí. Y yo no entendía eso porque decía, la bestia de aquí a aquí yo pueda conocer el sonido de un micrófono y conocer el sonido de 20 micrófonos, pero pues eso solamente con la experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, esa mentalidad es muy mala de decir como que lo voy a arreglar en el mix. Una buena canción, desde que la traqueas ya tiene que sonar casi acabada. Si no, ya estás mal. Ahí empezaste mal. Consejo, consejo de valor. Un consejo bueno ese. No hagan todo en postproducción, no hagan todo en el mix. Básicamente, no sé si reflejándome en post. Ahí lo fotochupé. No, no, no. Súper, súper rifado. Chavos. Ahí me has cantado. Muy rifado los consejos. El valor. También de aquel lado. Obviamente, compañía de Blue Recording Studio que están detrás de cámaras, muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Yo sé que no. Me acompañado, la neta. Saludan a la cámara con el palo. Súper rifado. De hecho, yo creo que definitivamente este es un tema, obviamente, en el que nos hemos metido mucho más técnicos que en otros temas. Y definitivamente esto, podemos seguir hablando uno o dos episodios más. Me imagino que la vamos a hacer definitivamente. Que pongan un coment. Ah, eso voy a... Que pongan... Sí, sí. A ver, ¿cuántos? Déjanos un coment. Déjanos un coment. Hasta quiero más. ¿Qué les parece? Dame más. 150 mil likes en el video. Y lo repetimos. Me parece. Otra vez de nuevo con 100. También. No, pero yo creo que definitivamente para aquellos que esto sí es un valor, déjanos una pregunta y definitivamente ya sea que volvamos a invitar a ellos, que invitemos a alguien más que puede pasar y podamos... Preguntas, no dudas que tengan, cosas que quieran saber. Sí, porque hay mucha tela de dónde cortar. Y estos chavos tienen mucha experiencia y estaría chido que no se quedaran en un episodio. Así que también interactúen. Interactúen. Interactúen con el... ¡Preguntita! Ahí se trata más monitor. ¡Pregúntame! Pero pues, chicos, última pregunta. Aquí ya vamos a terminar, pero... El género que más les gusta, con el que les gusta trabajar. ¿Y Chiro? Dos. Fácil. No, uno. Dijimos uno. ¡No se vale! I don't know. Tengo mi lado rockero, podría decir, y también mi lado electrónico. Entonces, te puedo decir que me encantan los proyectos como de disco funk. De ese lado. Y del otro lado, me gusta mucho Radiohead. Ah, es el pin del lado derecho. Entonces, me encantan bandas así como Radiohead, cuando mezclan un montón de electrónica con banda de verdad. Me encanta eso. Entonces... In the rainbow. Con esas dos cosas bandas... Esos dos tipos de géneros, me encanta trabajar. Y sé que es lo que... Es algo que sabes que vas a... Que me va a salir así. Y va a ser rápido. Artista con el que le gustaría trabajar. Ay, Chiro. Escoge algo. Con todos. Artista es como... Ándale. Artista es como... El que caiga. No, el que caiga. ¿Guajiro? Sí, así. Ándale. Se vale soñar, obvio. Hay que soñar siempre, güey. ¿A quién te gustaría tener? Ya. ¿Ichiro? ¿Ichiro todavía sigue viajando? ¿Ichiro sigue en la pregunta de quién? ¿De la primera pregunta? ¿Cómo me llamo? El Ichiro todavía sigue pensando en el aire acondicionado, güey. Hay un meme, ¿no? Pensando en marcas de aires. Antes de irnos, Ichiro, un artista con el que tú digas, ¿sabes qué? Me gustaría trabajar con esta persona. O proyecto. Es que, por ejemplo, antes de empezar en el estudio y así cuando fui empezando, sí tenía como que un género. Sí tenía como que un artista y así. Sí, porque me acuerdo que una vez me desperté llorando que David Grohl me hablaba para ¡Eh, Wichiro! ¿Qué le graban? Y yo, ¡ay, güey! Ah, sí. No tengo ocupada esa semana. No se puede, no se arma. La neta, la neta, hemos tenido la hermosa fortuna de trabajar muchos, muchos géneros. Creo que el más interesante fue orquesta con orpeño. Este, y con toda seguridad sí les puedo decir que no tengo un género preferido porque cada género es un mundo muy diferente. Trae una particularidad, una subcultura muy hermosa. Algo que olvidamos de los géneros musicales es que iniciaron como un movimiento social. El jazz, el blues, todos ellos. Entonces, por esa parte, valoro mucho el trasfondo de cada género, me pregunta. Lo que sí te puedo decir es el género que quisiera como grabar serían cumbias y salsa. Eso es lo único que me falta grabar. Y la neta, con todo corazón, si tú tocas cumbia o salsa, ¡háblame ya, por favor! Y nos echamos unos taquitos acá. Contacten a este señorón, aquellos que hagan cumbia, que hagan salsa. ¿Qué artista de cumbia te gustaría, verdad? Pues ya digo, ya estamos en el género. Es que ahí también, la neta. Por ejemplo, antes me gustaban las cumbias del Distrito Federal cuando llegué a Monterrey. Las chilangas. Cuando llegué a Monterrey, escucho las cumbias rebajadas. Fue como saca el cartón. ¡Cumbia rebajada! ¡Cumbia! Pero... Pues sí, yo creo que ese sería mi... Porque la verdad, sí... ¿Quieres grabar cumbias rebajadas? Estaría chido, ¿no? ¡Si tienes un proyecto de cumbias rebajadas! ¡Márcame ya! Si no conoces el género, grabas, busquen en YouTube cumbias rebajadas. Va a estar chido lo de cumbias rebajadas. Busquen el playlist que tiene un zapatito. Creo que tiene un tenis blanco. Lo recomiendo muchísimo. Si están lavando, mapeando, haciendo que hacer, es precioso ese playlist. Es un género para mapear. Es un género interesante. Oye, me lo pasas. Ahorita nos pasamos todas esas... Ay, no. Quiero darles las gracias a ustedes. A Aron, también le quiero dar las gracias. Estaba muy emocionado. No lo conocían. Ya sé. ¿No se conocían? No estaba primero. Pensé que se conocían. Estaban muy amigos y todo. Ya estamos organizando todo. No se conocían. Ándale. Muchas gracias a Más Monitor por hacer todo esto posible. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a mi compañero. Quiero dar las gracias a mis padres totalmente. Quiero dar las gracias a mi maestro de la vida. He tenido un maestro que siempre ha estado al pendiente mío, que cuando le he regado bien duro llega y me da unas buenas cachetadas. Muchas gracias, maestro. Y la etapa, pues... No, gracias a ti, Chirio, por invitarnos. Bueno, bueno, dejas limpio, ¿no? Bueno, ya nos machamos. Gracias. No, sí, no, de verdad. Gracias a ustedes, la neta. Muy divertido. Sí se divirtieron. Qué bueno. Que se repita, que se repita. Qué bueno que no se chingó el aire. Ahí está jalando el cien. ¿No quieren perder el aire? Me hace recordar. A ver... Qué chido, qué chido, qué chido que lo querían. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Redes sociales? Nos pueden encontrar como Bleu Recording. Tenemos página web, Instagram, Facebook. Ahí se están actualizando en las redes por nuestra señorita Leslie Álvarez, que es nuestra encargada de marketing. ¡Ea, Leslie! Está allá atrás de cámaras. Y hay todo lo que necesiten. Ahí viene mi número. Todo, 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 todo. Todo. Perfecto. Pero yo sí sé dónde vives. Nos pueden encontrar en el Pasaje Estudio, en Instagram, Facebook. Y este, mi personal como productor, memory, guión bajo, launch. Perfectísimo. Ya saben, si quieren grabar su proyecto, tenemos a dos personajazos de la región. Cracks, cracks. Y claro que sí, también a Meteor Studios. No hay que ver al Brandon. Yo sé que es host de aquí, pero pues, gracias por grabar aquí el Brandon. No, muchas gracias, muchachos. Qué bueno que le cayeron. Es un honor para mí tenerlos aquí, porque son personas que en verdad admiro. Y yo sé que construir un estudio de grabación es un pedo. Y que... Muy oloroso. Hay una frase que escuché una vez por ahí que dice de que una persona exitosa siempre es una persona bien chingona. Y como que hoy me voy con eso, ¿no? De que son unas personas bien chingonas. Y que su esfuerzo, este... Yo creo que va a trascender. Entonces, un aplauso, muchachos. Un aplauso, chavos. La neta. En de todos, en de todos, en de todos. Sí, ¿no? En de todos. Sí, muchas gracias. A los camarógrafos, muchas gracias. Sebas, gracias. ¿Dónde está el Sebas? El Palo, la directora de la WEN por acá. Muchas gracias. ¡Directora! Muchas gracias a todos. Recuerden que nos... Primero que nada, gracias a Saturno Café por patrocinar otro episodio de Más Monitor. Recuerden encontrarlos como Saturno.café. Y también recuerden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Más Monitor Podcast. En Spotify también como Más Monitor Podcast. Recuerden darnos el follow. También en YouTube, por favor, búscanos como Más Monitor. Suscribirse y la campanita para que no se les vaya ningún episodio de los que estamos subiendo, ¿eh? Y en Instagram también como Más Monitor. Entonces, chicos, muchas gracias por acompañarnos otra vez. Y nos guachamos en el otro episodio de Dior. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!